En otros temas, el secretario de Obras de Chiapas se deslindó del colapso de un domo en la unidad deportiva de Motocintla, que dejó 11 heridos, 10 de ellos niños. Usted recordará, aquí se lo transmitimos el viernes. El funcionario dijo que se debe investigar un presunto caso de corrupción de la administración pasada, ya que dicha obra se adjudicó de manera directa, sin licitación. ¡Suscríbete al canal!